Música Y acá ya no pude regresar, me cayeron los marinos Conmigo también se van pistoleros que fueron muy decididos Pero una vaca fuera mi último lugar, también mi última llamada Yo jamás iba a volver a ver las rejas y por eso disparaba Ya cayó el jefe aquel de las botas blancas, murió peleando y respondió hasta el final Entre los tíos gritaban que vive el barba, el badinaguato siente ganas de llorar Y que toquen el corrido del ayudante, solo la banda también se escucharon tiros cuando lo iban a enterrar Si tuvimos guerra esos militares batallaron pa' llegarme Me confié de la gente del gobierno y de algunas amistades Y al que fiesta agarraba la tomada con la banda amanecía Las muchachas más hermosas de Culichia que el hombre las traía Aquí recuerdo que un tiempo fui campesino, con mis hermanos comencé a trabajar A los gabachos les metía por toneladas, se hizo de fama el cartel de los Beltrán Victor y Alfredo dos personas importantes Los condenaron por ser unos traficantes de talla internacional La pobreza en el rancho fue muy dura Viven como trabajamos Producimos nuestra propia mercancía y pa'l norte la mandamos Tanto dinero repartido en Sinaloa, mi lujo de los caros Agradecido con el Señor de los cielos porque un día me dio su mano Adiós la palma, ya no volvería a mirarte Fuiste mi cunilla, no voy a regresar A los muchachos que forman parte del cartel Sigan cuidando mi tierra que es Culiacán Que del retrato de aquel amigo sincero Ahora recuerden que los miro desde el cielo Yo fui a otro Beltrán